Hola, soy Oscar Lager, responsable de ciberseguridad de Tecnalia y me gustaría compartir con vosotros un par de líneas de ciberseguridad en las que creemos que va a haber un gran crecimiento en los próximos años. Una, todas las tecnologías criptográficas vinculadas con la privacidad y cómo vamos a, gracias a las Privacy Perserving Computing, es decir, Multiparty Computation, criptografía homomórfica, etc., poder procesar datos cifrados manteniendo la confidencialidad o privacidad de esos datos, pero explotando y compartiendo esos datos. Y dos, cómo la irrupción de las tecnologías cuánticas nos llega también al ámbito de la ciberseguridad y tenemos que, por un lado, crear nuevos algoritmos que sean postcuánticos, criptografía postcuántica capaz de ejecutarse en ordenadores tradicionales y protegernos del adversario cuántico y, por otro lado, cómo la criptografía cuántica y, sobre todo, las comunicaciones cuánticas nos van a permitir crear ese Internet cuántico del futuro en las que podamos generar esas claves y distribuirlas de forma realmente segura, gracias a la mecánica cuántica. Son ámbitos en los que estamos convencidos que en los próximos años las empresas deben empezar a apostar y también, como no podía ser de otra forma, los organismos de investigación como Tecnalia y facilitarles a esas empresas la adopción de esas tecnologías. Muchísimas gracias.